Extraordinario ambiente y sorpresa en la pista. El primer derbi de la temporada en la Liga Femenina 2 no decepcionó y confirmó su maldición a los equipos que llegan como favoritos. El Codigalco Carmelita se dejó en la cancha de Remedios, un partido que lo aleja de la pelea por el ascenso. Lo hizo ante un pabellón impecable en su planteamiento e indiscutible en su dominio. La norteamericana Scott lanzó a las pabellonistas con tres triples consecutivos y las de Lizardo Rodríguez ya no dejaron la delantera en el partido. Amenazaron incluso con romperlo, pero sus limitaciones ofensivas le impidieron hacerle un destrozo a un Codigalco Carmelitas muy por debajo de su nivel. Noelia Oliva y la cubana Zuleira Tíez no estuvieron nunca cómodas y su equipo lo notó. Al final 57-45 para el pabellón.